Tal vez no lo sepas, pero tú, que donas tu vuelto en Incafarma, has hecho cosas maravillosas por miles de peruanos. Cada vez que compras en Incafarma y donas tu vuelto, ayudas a través de Comparte Salud a las personas que más lo necesitan, personas que carecen de recursos económicos para mejorar su salud y vivir dignamente. ¿Quieres saber todo lo que has logrado? Donando tu vuelto, has tenido la oportunidad de hacer felices a niños como Carlos, Rosita, Manuel y más de 600 niños que iluminaron el Hospital del Niño con sus sonrisas. También has ayudado a la Teletón, beneficiando a miles de niños y jóvenes discapacitados de las siete clínicas San Juan de Dios. Tus donaciones de vuelto también llegaron hasta San Ramón de Piscoguata, en el Cusco, donde pudimos llegar con todo lo que se necesita para culminar la obra de implementación y revestimiento de un comedor escolar que beneficia hoy a más de 130 niños y niñas pobres de la comunidad. Gracias a ti pudimos cruzar la cordillera y llegar a Ancash, llevando médicos y medicinas para atender gratuitamente a más de 500 familias en extrema pobreza. Es increíble todo lo que has hecho con solo donar tu vuelto en Inca Farma. Has financiado nuestro programa de ayuda social Inca Cunitas, orientado a donar a las mamás más pobres del Perú, que reciben una cunita de cartón con un completo set de maternidad para el cuidado de su bebé. ¿Viste todo lo que lograste con tu vuelto? Sigue donando porque tu vuelto no es solo una moneda, es mucho más.